Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos con Slicerío Sí, hace tiempo que no lo subía, ¿verdad? Pues hoy lo tenéis aquí, madre mía Tengo una acá de sobao Me acabo de levantar Y a grabar Bueno chicos, vamos allá, reto de... ¿Qué tal un reto de 300 likes para más Slicerío? Que sé que os molará Vamos allí, de momento me voy a poner mi nombre a ver qué tal funciona A ver si me acuerdo yo cómo va esto Si clico, acelero Vale, perfecto, vamos a meternos en todo el meollo de primeras Para empezar fuerte, ¿vale? Madre mía, mía, gusanito Voy a cogerme, de momento, lucecitas de estas bolas Colores y toda la historia esta Qué bonito que es, por favor Vale, si veis por aquí tengo el micro Si se ve el micrófono, pues se siente mucho Oye, es que es muy grande el cabrón y no sé dónde meterlo Vale, vale, ¡no, tío! Mister Locazo86 es malísimo Vale, vamos a ponernos mi Rabazo86, chaval A ver si mi Rabazo86 hace algo mejor Venga, 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 venga Bolita, bolita Vale, estamos en todo el medio del mapa, chaval O sea, va a petar eso Oh, mi Rabazo es un puto crack, chaval Vale, vale, vale Madre mía, mi Rabazo lo que ha hecho ahí ¿Lo habéis visto, no, chavales? Sí Pues perfecto, oye, mi Rabazo es un perroazo Oh, como he girado ahí, chaval ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Pues mi pollazo 86 ahora! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No quiero publicidades raras ¿Qué cojones sale aquí? ¿En serio ha puesto en el liceo la mierda esa? Madre mía, chaval, publicidad por todos lados Vale, chavales, venga Vamos a intentar hacer algo mejor porque, madre mía Estamos empezando de pena, yo sé que subir aquí Es muy lento, poco a poco, pero vamos a hacerlo De una forma rápida De una forma bonita Go, 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 go ¡Puta vida! ¿Pero qué pasa hoy? Madre mía, o sea ¡Hala! ¡Tu puta madre 86 me va a matar ahora! Ya verás, tío Es que, chaval, flipa, ¿eh? Flipa cómo está el tema, cómo están los caracoles hoy ¡Uy! Madre mía Toma, chaval Cómemelos huevos Tu puta madre es la mejor que hay ¡Ole, tío! Madre mía Más bolitas, más bolitas Luminosas, gorditas ¡Yepa! Chaval ¡Oh, tu puta madre! Es de lo que me vienen a matar Tu puta madre me va a matar Madre mía, tú Esto es Vale, vale Ese ya se ha controlado, chaval ¿Qué me he puesto? ¿Dónde? ¿Y cuántos puntos tengo? 2.900 Esto es del título locazo Así comerme los huevos Comerme los huevos ¿A quién? A tu puta madre 86 ¡Oh, mirad! ¡Qué jugoso esto! ¡Hola, chaval! ¡Tu puta madre! ¡Dios mío! Madre mía ¿Qué ponemos? Vamos a poner el vacator 86 También a ver si funciona Madre mía ¿Tú? ¿Qué está pasando aquí hoy? Mola Me mola así Me mola así O sea No sé Recuerdo que cuando subí los vídeos Los subía del rollo Sí A intentar hacerlo bien A ganar tal y cual Pero Mola así Mola más cañero Mola más ¡Hola! Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit gigante. Chicos, lo que no sepa es que es una anaconda es una serpiente gigante. O sea, y... ¡Oh! Madre mía, tú. Madre mía, ya me la estoy comiendo entera. ¡Me cago en la madre! ¡Que me he parido! ¡Qué buena! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! ¡Como os come! ¡Come! ¡Come anaconda! ¡Come anaconda! Pensaba que me iba a comer más todavía y que me iba a hacer más grandecito, pero bueno, bueno. 2.300 puntos de la nada ya he estado bien, ¿eh? ¡Oh, chaval! Sí, 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 sí. Tu prima me va a quitar esto a mí, tu prima. La coja. La coja y la tuerta. Voy a quitar esto a mí ahora. ¡Madre mía, chaval! 4.600 puntos. Entrada en el top cuesta 8.000. ¡Me cago en la puta! ¡Tío! ¿Pero qué está pasando? El vacator no funciona. ¡Madre mía! Vamos a ponerle la puta loca a 86. A ver quién triunfa más. A ver quién gana. Vale, vamos a... Vale, estamos aquí abajo, tío. Vámonos al meollo. Vámonos al meollo. Que está para aquí arriba. Yo me guío por el radar, diría la gente. ¿Cómo vas al centro? Por el radar, chicos. Fácil. ¡Eh! ¡Joder, pero tío! ¡Madre mía! Puto manco 86. A ver si puto manco 86 nos da el récord de puntos. ¿No, chavales? ¡Buah! Llevamos en 5 minutos de vídeo una de... trae aquí una de... ¡Madre mía! De cosas, de accidentes que han pasado ya. Esto es imposible, chavales. Fua, 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 fua. Al menos hoy va bien, no va la... Por lo que parece. Vale, 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 vale. Debí comer el culete, bonita. ¡Upa! ¡Ole! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Casi te comes, hija mía. ¡Ah, puta! ¡Oh, oh, oh! Chaval, al de la antena. Al de la antena me ha comido los huevos. Toma, chaval, por laverme los huevos. Son destructivos los lames y petas. Mira el carita feliz ese. Otra serpiente de las grandecitas. Bueno, esta es medio, medio. Vale, esa va a hacer la que yo... No, digo, a quien le persigue también. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh, muerte y destrucción ahí! No, no, yo quiero ir a por la grande, tío. Yo quiero ir a por esta. ¡Eh, que me quiere rodear! ¡Que me quiere rodear! ¡Ay, papi, me querías rodear y no has podido! Me querías rodear y no has podido. Mira, no había serpientes y ahora de repente aparecen todas las rapiñas de mierda. Aquí, ¿sabes? Hacen como yo. Quejas de puta. ¡No! ¡Me cago en... ¡No! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Voy a matar a alguien. Vamos a ponernos un nombre original. La perra respetable. Ahora me van a respetar por mis cojones. Esto, por cierto, está bien puesto. A ver. Sí, sí, está bien puesto el micro. Vale, dudaba de si lo tenía muy alto por el directo o no. ¡Uy, uy, 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 uy! Estamos en todo el centro aquí. En el centro suele estar la fiesta. Y sí, hemos visto fiesta y hemos pillado varias veces. ¡Madre mía! O sea, son 7000 puntos para entrar en el top 18800 para el top 1. Que va a ser de aquí a nada 20.000. Pero bueno. Esta va a morir en breves. Es que acelerar. Cuando veis que uno acelera... ¡Vas a morir! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no. ¡Opa! ¿A por cuál voy? Tengo dudas existenciales ¡Ojo! Mierda, me he ido al culo Me he ido al culo, se van a comer todo el resto del cuerpo Otro, que no se lo merece para nada ¡Oh, oh, oh! ¡Dos mil puntitos! ¡Tirititi! Vale, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, pequeña Y también para mí, pequeñita ¡Ulo! Chaval Eh, ¿cómo que me planto? ¿Tres mil 700? No está nada mal, voy a comerme esto moradito porque si no Me lo van a terminar quitando Vale, con mucho cuidado, chicos Chicos, aquí puede ser que nos quedemos acorralados, al igual. Madre mía, ha petado al azul, ha petado al azul, pero yo me he comido esta, no está mal. No está nada mal, vamos a rapiñar 5.000 puntos, chavales. 5.000 puntos. Vale, ya se van a haber comido aquello, en serio ya. Han rateado, que flipas, tú. Han rateado, que flipas. ¡Y tú tú tú! ¡Lolololol! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Dejo Slicerío. Es Luzer, anda que yo también soy, tengo muchas luces, yo también. Dejo Slicerío, chicos, dejo Slicerío. Así me llamo. Vale, a ver si dejo Slicerío, pues nos da algo, alguna alegría más. Es que ir al ataque todo el rato es muy peligroso, y yo es lo que hago, voy al ataque constantemente ahora. O sea, soy un puto suicida kamikaze que flipas. ¿Dónde vas, pedazo de perra? ¡Puta! A mí no me hagas eso. A mí no me hagas eso. Vale, vale, vale. Madre mía, 50.000 el top. 50.000 el top. ¿Por qué no podéis aclarar un rato? Pedazo de viciados sin vida. No tienen vida social. Llevan en Luzerío desde hace más de un mes entero sin salir de casa el cabrón. No me jodas, tío. O sea... ¡Opa! Gran gala. ¡Ay, ay, ay! ¡Paparra mala raya! ¡Joder! Comerme los huevos, chaval. No, tío. Yo quería salir en el meollo. Quería salir en el jodido meollo, tío. Vale, a ver. Esto va a ser fácil, chavales. Vamos a ir al meollo, al ataque, a tope, 100%. Vamos a coger esto porque si no, no podemos ni siquiera acelerar. Está para abajo. El mío está para abajo. Yo me voy siempre al centro. Le den por culo a la gente. Yo para el centro y para adentro. Opa. No, 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 no. Se pensaba que me iba... ¿Este puede? Mira, mira, mira. Con todo lo que acelera y lo que va dejando detrás. Uy, 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 uy. La gente aquí. Uy, la gente aquí. Uy, el caracol. Uy, la caracola. Uy, mírame. Madre mía, para mí. Toma, chaval Y creo que me lo he comido el tirón a ese Vale, 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 chavales Se ha ido pa' acá ¡Oh! ¡Oh! Este va a petar En breves y me lo voy a comer Y soy feliz Comiéndome a las estrellitas Esto que la bandera de Estados Unidos Venga, venga, venga Vale, 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 vale Es que vas a petar, tío La que empiezas a correr es que petas O sea, esto es correr y petar No me gusta esa vuelta Yo me voy a quedar aquí ¡Puta! Madre mía La tengo en Ana 86 Ahora va a ser ¡Quita! La publicidad de juegos de mierda Que no me gustan Son una pura mierda esos juegos No hay manera, chavales No hay manera Creo que va a ser Si no el último intento El penúltimo Si la cosa es rápida El penúltimo Si no el último de verdad, eh ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Vamos a quitar esto a mí Vale, vale ¡No, no, no! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Puta mierda de juego 86! Es que encima es adictivo, ¿sabes? Terminas una y quieres otra Es que, tío Me cago en la madre Que lo parió ¡Hijo de puta! Es que, tío Flipa Es que no puede ser O sea Me puedo yo comer a gusto Y tranquilo Y llegar 11.000 puntos El ton Me cago en la madre Que lo parió A ver que consigo 5.000 rápido Con un golpe de suerte Hago pumba Y ya está Pero ¿Dónde vas, Anacondita? Pequeña Si no eres nadie, tío ¿Quién te conoce a ti Tan chiquitita? Vamos a ver Vamos a ver Si nos vamos al centro, chavales Los cascos me están reventando Los oídos Vale, vale, vale Tenemos aquí el Anacondote del siglo Tú me vas a alimentar a mí Mis cojones Venga Chaval, qué bueno sería que petase ahora Ahora peta y me como ahí un meollo de bolas puntitas ¿Qué hace cerrándose tanto? La estupita o algo No piensa con la cabeza Tiene la cabeza rabo Mira, tiene una bola ahí Parece el capullo de un rabo Vale, están cerrando a esta Lo cual me da a pensar Quiere cerrar a la amarilla, loco La amarilla es más grande que tú, hermosa Te va a comer Te va a comer, pequeñita Uy, 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 uy Me tiene que dar tiempo Me tiene que dar tiempo ¡Yo, puta madre! Me cago en todo Dios No, chavales, no hay manera Me cago en todo Pues nada, chicos La puta banqueza personificada Reventad el reto de like, chicos Si queréis más eslicerío Más eslicerío suicida en el canal Dejad por los comentarios Que os ha parecido, ¿vale? Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós y suscribíos Chao, chao